Isabel II ha fallecido a los 96 años en su residencia de Balmoral y rodeada por toda su familia, según ha anunciado el Palacio de Buckingham. La reina ha muerto en paz en Balmoral esta tarde. El rey Carlos de Inglaterra y la reina consorte Camilla Parker Bowles permanecerán en Balmoral esta tarde y regresarán mañana a Londres, jueves 8 de septiembre, ha dicho un sobrio comunicado sobre fondo negro en la página oficial del Palacio. La salud de la monarca más longeva y popular del Reino Unido comenzó a declinar desde que muriera en abril del 2021 su esposo Felipe de Edimburgo. La monarca pudo presenciar en primera persona las celebraciones en todo el país en julio por sus 70 años de reinado, el jubileo de platino e incluso estuvo en condiciones esta misma semana de recibir en su residencia escocesa al primer ministro saliente Boris Johnson y de encargar a su sucesora Liz Truss la formación de un nuevo gobierno en su nombre. Era el 15º primer ministro que recibía una monarca, que ha sido parte fundamental de la historia británica de la segunda mitad del siglo XX y de las dos primeras décadas del siglo XXI. A pesar de las tormentas y contratiempos vividos por la casa de los Windsor durante este tiempo, la popularidad de Isabel II se mantuvo robusta hasta el final, de que los historiadores definen ya como la segunda era isabelina. Fueron necesarias décadas de templanza, modernización, aprendizaje, torpezas corregidas y un anacrónico pero necesario sentido del deber. Isabel II es el símbolo universal de lo que representa una casa real europea. Fue la demostración más evidente de que la supervivencia de la institución monárquica depende siempre de la personalidad de quien ostenta la corona y la suya fue una combinación perfecta de tradicionalismo, invisibilidad, liturgia, modernidad en pequeños sorbos y una delicada neutralidad constitucional que logró el respeto de los 15 primeros ministros conservadores y laboristas que gobernaron en su nombre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.